¿Cómo pasa el alcohol desde la madre al bebé en el útero? Lo que bebe y come una mujer embarazada pasa también al bebé. Por eso, cuando toma alcohol la mamá también lo toma el bebé. El alcohol pasa fácilmente desde el torrento sanguíneo de la madre a través de la placenta al torrento sanguíneo del bebé. El cuerpo del bebé no puede descomponer el alcohol como puede el cuerpo del adulto y eso significa que el nivel de alcohol en la sangre del bebé sería más alto que el nivel de alcohol en la sangre de la madre. Además, estos niveles altos pueden permanecer por más tiempo. Cuando entra el alcohol en el cuerpo del bebé puede hacer daño a las células, limitar el crecimiento del cerebro y hacer daño a la medula espinal. Gracias por ver el video.